Existe un derecho que debes conocer. ¡Qué bien chicos! Pasamos. Vamos a ver esta celebración. Vamos a hacer una fiesta. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mi casa, vamos a mi casa. Eso, de una fiesta. Allá celebramos el paso del semestre. ¿Podemos hacer algo? ¿Sí? 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 En mayo de 2006 se logra en Colombia despenalizar el aborto a través de la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, la cual permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Es que está asustada. Es que me violaron, me violaron. ¿Cómo así? Si ayer estábamos de amar, no vienen a la fiesta. Ay, Valentina, contesta. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde diablos te metiste? ¿Por qué no vienes a la universidad? Por favor, mujer hermosa, contésteme. ¿Por qué no ha venido? Estamos todos preocupados y los profes están pensando que te retiraste. Por favor, contésteme, hábleme, dígame algo. Ay, ya está. Hola, mamá. ¿Por qué no has ido? Lo que te conté. Pero no me terminas de contar, usted sería salió corriendo. ¿Qué pasó? Es que me violaron. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De cómo sabes? Amanecí en una cama desconocida desnuda. ¿El día que estábamos en la fiesta en la casa de Juan? Sí. ¿Pero por qué no me dijiste nada, mujer hermita? ¿No me has dicho algo? No, no sé. ¿Y qué has hecho? ¿Ya pusiste la demanda y me hiciste algo? No, no sé. No lo he dicho. Pero bueno, tienes que ir a poner la demanda. Sí. Mira que eso hace parte de la sentencia C-355, la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es la parte de eso. Y si lo que dices tú te violaron, eso hace parte de que tú puedas interrumpir el embarazo en dicho caso de que llegues a estar embarazada. Sí. De lo contrario te van a hacer un seguimiento. Sí. Pero ¿por qué no me habías dicho? Yo te estaba llamando y no me habías contestado. Promovemos y respetamos el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Una de las causales es cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva, de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, una violación, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Una menor de 14 años no requiere denuncia para acceder a una IBE por lo que se considera automáticamente que fue una violación. La violación de la mujer